Nos sale esto que nos dice ¿Estás seguro de comprar este producto? Pues claro, ocho mil de oro, ahí está Le damos en comprar y ahí está Ahí está Felicitaciones de normal a loco Comprado, no sé qué, ¿no? Vamos a darle en equipar rápido Ahí está, le di en equipar Y qué onda mis queridos sobrevivientes Espero que estén muy bien Y que les un pedazo de like Ya mismo este video porque les vengo a traer Este gran truco que ha estado pasando Últimamente de que pueden Conseguir a loco en oro Si eres de la clase de personas como yo que casi No recargan diamantes o que no pueden Recargar diamantes para comprarse en algo Pueden hacer esto, si quieres a loco Puedes hacer este gran truco Que te va a funcionar al 10 de 10 Crack, en serio Si ustedes van obviamente al apartado De tienda Vamos al apartado de tienda A ver aquí, listo Vamos a la puerta de tienda Esperen un momento que cargue Y pasamos a la parte Donde dice personajes Y aquí nos van a aparecer Todo este poco de personajes Como pueden ver Los que tengo aquí arriba Son los personajes que no tengo Así que esos personajes A mi no me importa Lo que vamos a hacer es Ir por el personaje Alok mis cracks Como pueden ver Vamos a hacer que Alok Cueste oro Como aparece aquí en Maxine Este truco va a ser Muy largo de hacer Pero es eficiente Mis cracks Y bueno chicos Que decirle que yo no voy a hacer este truco Por lo cual Que yo ya tengo Alok al máximo Así que no le veo Por que hacer otra vez este truco Además si yo ya lo tengo en mi cuenta No lo puedo hacer Si no tienes Alok en tu cuenta Lo vas a poder hacer Muy sencillo Y muy rápido Mi crack Y sin nada más Espero que te suscribas Y este video Los links van a estar De las aplicaciones que necesitan Y sin nada más Vamos con el video Cracks Hey hackers Bienvenidos a un nuevo video De truco Bug o hack Como le quieran llamar En esta ocasión No estamos con un hack De diamantes Sino que estamos con un bug De como podremos obtener Alok Totalmente gratis Muchas personas quieren Alok gratis Con oro Así que yo en este video Les voy a mostrar Como vamos a poder Obtenerlo Así que atentos Cabe recalcar Que es muy importante Tener más de 8000 de oro En esta ocasión Yo tengo 8250 de oro Porque Alok Nos va a costar 8000 de oro Con eso lo podremos comprar Tenía menos de 8000 Y estuve jugando Unas cuantas partidas Hasta que Logre llegar A 8250 Ok Una vez ya dicho eso Y tengamos El oro suficiente Yo tengo ya 8250 Vuelvo y repito Ahora vamos a proceder A hacer el hack Bueno lo primero Que tenemos que hacer Es dirigirnos acá A personaje Y darle en cambiar No importa si es Embrobaron El personaje que tenemos Seleccionado Acá lo que vamos a hacer Es seleccionar Alok Acá está Me sale en obtener Ya lo hice en otra cuenta Pero no me salió La primera Así que si a ustedes No les sale el primer intento Pues sigan intentándolo Yo en esta ocasión Lo estoy haciendo En esta cuenta Llevo dos intentos No me ha funcionado He hecho la intro Como 50 veces Y no me ha funcionado Pero espero que esta vez Si Siempre digo lo mismo En este punto Para que nunca se me olvide Entonces Si no les funciona La primera Ya saben Háganlo al segundo intento O en el tercero Hasta que le funcione Entonces Vamos a darle En obtener Acá Y acá Como ven Nos dirige A la tienda Como ven acá Nos dirige a la tienda Acá tenemos Alok Y acá Que vamos a hacer Este bug Lo que va a cambiar El orden De Nikita Por Alok De Nikita Perdón De Paloma Por Alok O sea Lo que cuesta Paloma Eso es lo que va a costar Alok Y lo que cuesta Alok Eso es lo que va a costar Paloma Pero No creo que Creo que la mayoría Quiere más Alok Que a Paloma Por eso Le estoy diciendo Entonces Ya una vez explicado eso Para que luego no haya líos Ya verán por qué Cuando nos sale el truco Se nos cambian los precios De los personajes Y es muy confuso Pero ya verán ¿Qué tenemos que hacer en este punto? Pues fácil Rápido Sencillo Para toda la familia Ah Y casi olvido decirles Que tienen que estar En Estados Unidos Para hacer este truco Si ustedes no son de Estados Unidos Pues descarguense un VPN Que les dejaré en la descripción Y conéctense a Estados Unidos Con un VPN ¿Para qué sirve el VPN? El VPN sirve para cambiar de país Así que yo les voy a dejar Uno en la primera línea De la descripción Para que ustedes se cambien A Estados Unidos Y estén en la tienda De acá de Free Fire De Estados Unidos Donde funciona el truco Así que ya saben El truco solo funciona En la tienda de Estados Unidos El VPN estará en la descripción Para que se lo vayan a descargar No me pregunten Si funciona con otro VPN Pero yo les dejaré Uno nuevo Actualizado Uno nuevo Porque mucha gente Siempre me decía Que lo cambie Porque no le estaba funcionando ese Así que yo les voy a dejar Uno nuevo en la descripción Vayan y descarguense Lo que con ese Me está funcionando el truco Con otro No sé si funciona Ahora sí que sí Vamos a empezar Con el truco ¿Qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer Es lo tradicional Como ven acá Cambiar así De un personaje A otro ¿No? Vamos a ver el volumen Perdón El volumen acá Para que no diga Tantas palabras Ahora sí Vamos a clicar Así Personas Y miren como se va bogeando Miren como se va bogeando Ahí está Para que vean El volumen acá Funciona 100% Cuando estamos en la tienda De Estados Unidos Y le clicamos mucho así Si a ustedes no les sale eso No pasa nada Si no se les bogea De esta manera A veces Cuando a mí me funcionó No se bogeó así A veces se bogea así Y no funciona A mí se me ha bogeado así Ya porque ya saben Que lo he hecho otras veces Y no me ha funcionado Pero que se bogea así No quiere decir Que funcione el truco Pero sí Hay más posibilidades Ya no me salen Como en sombras Los personajes Eso no tiene nada que ver Solo son errores del juego Como lo estoy bogeando Se me pone así Pero eso solo pasa a veces Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Ya continuo Si yo tengo rato dándole Lo que tenemos que hacer Es regresar rápidamente Eso es lo que tenemos que hacer Regresar rápidamente A ver A ver Cuando estemos en analog Obviamente Cuando ya saben Cuando el cuadrito ese amarillo Esté seleccionando analog Ahí salimos rápido Ahí está Ahí está Así Así Tienen que salir rápido Una vez que estemos Tengamos analog seleccionados Salimos rápido Hacia acá Acá ¿Qué hacemos? Nos ponemos en escuadra Muy importante Y acá pegamos el siguiente Y acá lo que tenemos que hacer Es pegar este código Que les voy a dejar En la descripción Para que lo vayan a copiar Mucha gente no lo copia Lo escribe a mano Y si lo escriben a mano No funciona Tienen que ir a copiarlo Sigan los pasos De la letra roja Que les indica la página Que está en la descripción Y vayan a copiarlo Lo copian Una vez que lo copien Lo pegan acá Tenemos que enviarlo Ocho veces Este código O este comando Acá está Uno Como ven acá El código dice Alok No sé qué paloma Ustedes tienen que irlo A copiar Y luego pegar Ya que No funciona escrito a mano Ya que ese código Es lo que hace Que los precios Se intercambien A ver Dos Tenemos que contarla Porque son ocho Tres Acá está A ver Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Una vez que enviamos El ocho Tenemos que salir Rápido Y reiniciar Free Fire Enviamos Salimos Salimos rápido Así cuando esté en azul Y cuando digas cuadra Acá abajo A la izquierda Salgan Salgan de Free Fire Reinicien Free Fire Ok Ya acabo acá De reiniciar Free Fire Tienen que hacerlo Cuando la letra Estén abajo Obviamente Una vez que ya hayamos Reiniciado Free Fire Lo que tenemos que hacer Es iniciar Una partida No importa Si estamos En clásico En clasificatoria Y nada de eso Solo le damos En clásico Así tal cual Y le damos En iniciar una partida Acá cuando entremos Al lobby Salimos rápido A ver Acá yo estoy Escuchando tiros Entonces acá Salimos rápido Salimos rápido Y ahora sí Tenemos que dirigir A la tienda Y el truco Debería de funcionarnos Vamos a ver Llegó lo chido Ok Vamos a dirigirnos A la tienda Vamos a buscar Personaje Y acá Debe de aparecerme Alok Comprar con oro Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Comprar alok Con oro Y Nikita Con diamantes Me imagino Ahí está Bueno paloma Perdón Que siempre me he confundido Los nombres Paloma Con diamantes Se nos intercambiaron Se nos intercambiaron Los precios Como ven acá Vamos a bajar El volumen De esto Para que no se escuche Tan alto Y no nos moleste Tanto esto Entonces como ven acá Llegó la hora De la verdad Vamos a comprar Alok A ver Todos los personajes Mantienen su Todos los personajes Mantienen su precio Toro alok Y ahora Es con oro Y diamantes Ahí está Ahora sí Vamos a comprarlo Con 8000 de oro Vamos a darle En comprar Nos sale esto Que nos dice ¿Estás seguro De comprar este producto? Pues claro 8000 de oro Ahí está Le damos en comprar Y ahí está Ahí está Felicitaciones Normal Alok Comprado No sé qué Vamos a darle En equipar rápido Ahí está Le di en equipar rápido Alok Comprado Ahora regresamos Como ven Ya tenemos Alok Equipado Ahí está Lo equipamos rápido Y acá tenemos Nuestro personaje Alok Acá está gente Sin gastar Un diamante Solo compramos Se nos descontaron Los 8000 de oro Y nos quedamos Con 250 Teníamos 8250 Creo que era Y ahí está gente Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y les haya funcionado A todos Nos vemos En el próximo Un saludo